¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a Domina Tu Mente. ¿Cómo están? Espero que muy bien y lo prometido es deuda. El día de hoy les voy a compartir el capítulo número 2 de este libro de Neville que se llama Yo conozco a mi padre y el capítulo 2 se titula Yo vengo con una espada. Entonces en la caja de descripción les voy a dejar el capítulo número 1 que ya se los compartí la semana pasada si no me equivoco y entonces vamos a escuchar lo que tiene Neville para enseñarnos en este segundo capítulo. Así que espero que lo disfrutes. Antes de que puedas entrar a esa paz que sobrepasa todo entendimiento, primero deberás morir a todas esas ilusiones que ahora te esclavizan, las ilusiones de divisiones. Si tú te identificas con la raza, con sistemas de creencias o color y escuchas que aquello con lo que te identificas es criticado o condenado, tú serás automáticamente herido por esas críticas. Tú debes dejar todo y seguirme a mí. Esto aparece en Lucas capítulo 18 versículo 22. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos son uno en Cristo. Gálatas capítulo 3 versículo 28. Tus apegos actuales están arraigados en ti por tu presente concepto de ti mismo. Tu concepto de ti mismo es la vara medidora por la cual tú mides al mundo. Todas las cosas son juzgadas en relación con tu presente concepto de ti mismo. Cada concepto de sí mismo, de cada hombre, es una nota vibrante en la sinfonía cósmica y cada nota automáticamente determina el valor de todas las notas en relación a sí misma. Cambia tu concepto de ti mismo, reevalúate a ti mismo y cambiarás automáticamente a tu mundo. El hombre siempre ha jugado el juego ya perdido al intentar cambiar su mundo, permaneciendo él mismo con sus valores presentes o concepciones de sí mismo. Jesús descubrió esta ley. Así que en vez de cambiar a los hombres, él se cambió a sí mismo. Él dijo, y ahora por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Juan capítulo 17 versículo 19. Él descubrió que él mismo era la verdad de todo lo que él veía ser en su mundo. La verdad es la espada que mata a todo excepto a sí misma. Y el yo soy, tu conciencia, es la verdad. Por lo tanto, identificarse con cualquier otra cosa que no sea el ser, es ser esclavizado o limitado por aquello con lo cual tú te has identificado. Tú eternamente materializas aquello de lo que eres consciente de ser. Así que tú estás por siempre moviéndote en un mundo que es la perfecta personificación de aquello que tú sabes que eres. Para los puros todas las cosas son puras, más para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Tito capítulo 1 versículo 15. Esto es un gran obstáculo para aquellos que están constantemente condenando al mundo. Por lo tanto, no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Fue escrito que las multitudes abandonaron a Jesús cuando él reveló cómo funcionaba la ley. Con estas palabras, nadie puede venir si no lo trae el Padre. Esto aparece en Juan capítulo 6 versículo 44. Y yo y mi Padre somos uno. Ellos no podían creer que ellos eran la causa de todo lo que veían que existía en su mundo. Aún luego de miles de años, es la gran piedra de tropiezo para todos aquellos que ven al mundo como algo que hay que cambiar desde lo externo. Tú y tu concepto de ti mismo son uno. Tu concepto de ti mismo es la imagen que tú has hecho de tu Padre. Esta imagen moldea a tu mundo en tu semejanza, ya sea buena, mala o indiferente. Tu Padre es tu conciencia que te limita a ti en aquello que tú eres consciente de ser. Si vas a cambiar tu mundo, debes hacerlo en la verdad, al saber que tú eres todo lo que ves que el mundo es. Tú no eres lo que eres por culpa de algo en el mundo. Por el contrario, el mundo es lo que es a causa de quien eres tú, siendo el que la medida o valor que tú te has puesto a ti mismo. En pocas palabras, tu concepto de ti mismo es el molde que el que concibe tu verdadero ser utiliza para poblar tu mundo. Comienza a transformar al mundo al afirmar que tú ya eres aquello que tú deseas ver expresado en el mundo. Sigue el ejemplo de Jesús, quien se hizo uno con Dios y no consideró como algo extraño ni como un robo hacer las obras de Dios. La libertad no se gana con el sudor de tu frente. Deja de luchar con el mundo. Es tan solo un reflector. Jacob fue libre solo cuando él soltó aquello con lo que luchaba. De la misma manera, tú serás libre solo mientras sigas su ejemplo y sueltes tu problema al no identificarte a ti mismo con él. Porque aquello que es unido en el cielo, la conciencia, es unido en la tierra. Y aquello que es soltado en el cielo, es soltado en la tierra. Mateo capítulo 18 versículo 18 Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Juan capítulo 8 versículo 32 Así que en realidad conocerte a ti mismo, lo condicionado, es ser libre de aquello que en tu ceguera tú creías que eras. Déjalo todo y tan solo sé yo.